Ecuador se alista para enfrentar a Venezuela, jornada doble porque en el preliminar de mañana a las 18 horas jugarán la sub-20 de esos países, el nuestro y el conjunto de la vino tinto. Tenemos información del cuadro tricolor. El mediocampista de Independiente del Valle, Fernando Guerrero, acudió a su tercer llamado a la selección de mayores, la primera en la era del técnico Reinaldo Rueda. Con vocatoria como esta, jóvenes promesas del fútbol ecuatoriano están en la mente del técnico colombiano Rueda, que busca un equipo ideal con rostros nuevos y gente con vasta experiencia que esté al nivel óptimo para encarar Copa América y eliminatorias. Por fortuna es un grupo que trae una huella de trabajo, tanto de sus clubes como de selección nacional, la mayoría de todos han estado en problemas de selección nacional. Hemos involucrado algunos conceptos, mejorando, potencializando, revisando qué le pudo pasar a Ecuador en la fase anterior para no haber clasificado. Ecuador tiene muy buenos jugadores y tiene que ya ir haciendo un trabajo totalmente planificado para hacer una Copa América, que estamos esperando mucho tiempo, estamos esperando hacer una buena Copa América y ojalá esta sea la que nos dé el triunfo. Hasta el momento se han jugado cuatro partidos amistosos desde que se hizo cargo Reinaldo Rueda de la selección. Según el cuerpo técnico se necesita 20 juegos como para cohesionar el grupo y tener excelentes resultados. Veamos cuántos juegos vamos a tener antes de la Copa América y cuántos juegos vamos a tener antes de las eliminatorias. De todas formas, él habla en general, cuando se cumple ese número de juegos estará totalmente cohesionado el equipo. Vamos a tratar de que esté un poquito antes. Felipe Gómez del Hierro, Ecoavisa. Con algún retraso llegó anoche la delegación venezolana, están por iniciar práctica en la Escuela Superior Militar. Tenemos reacciones de los integrantes de la Vino Tinto con su técnico Farías a la cabeza y también un conocido Manuel Sánjause que actuó para el ESPOLI en años anteriores. 40 seleccionados de Venezuela, 20 de la selección de mayores y 20 de la sub-20 arribaron a la capital este lunes por la noche con varias horas de retraso. Nosotros venimos con el mismo respeto que siempre venimos acá, con el mismo reconocimiento de lo que es el fútbol ecuatoriano, a tratar de hacer un gran partido y saber que son unos locales muy fuertes. Venezuela viene con equipo casi completo. Esta vez no convocó a ningún jugador que juegue en Europa. Para el técnico César Farías, el duelo de este miércoles les será útil para continuar con el proceso de crecimiento de la selección venezolana. Estos jugadores todos tienen experiencia en la selección de mayores. No traemos debutantes y por supuesto venimos a tratar de jugar con jugadores que puedan tener una mejor adaptación a la altura. Hay un gran grupo, mucha juventud y creo que hay muchos jugadores en el exterior, en el extranjero y eso ha ayudado bastante. Los llaneros se entrenarán a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Felipe Gómez del Hierro, Ecuavisa.